¿Cuál será el mensaje detrás de escudriñar? En mensajes para los jóvenes, vamos a ver aquí, espero poder leerles esta cita muy importante. Mensajes para los jóvenes. Y si usted nos está siguiendo y tiene acceso a los libros, por favor, hágalo. Vamos a la página 200. Vamos a ver, 200. Aquí está. Muy bien, página 258. 257 y 258. El título es El esfuerzo perseverante en el estudio de la Biblia. San Juan 5.39 dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Magnífico. Ahora, ¿qué significa esto? Escudriñar, dice, mensajes para los jóvenes, página 257 y 258. Escudriñar significa, noten, tiene un significado. Significa buscar, subrayen, buscar, buscar, buscar diligentemente algo que se ha perdido. Ahora, aquí tenemos una paradoja. Es interesante que casi siempre leemos las palabras de Cristo y las aplicamos al mundo, al mundo, al mundo. Y es bien cierto, todo lo que es salvación viene al mundo, especialmente en el tiempo de gracia. Sin embargo, San Juan capítulo 6 es un capítulo donde Jesús le estaba hablando a su pueblo. Bueno, primeramente en este contexto, a los judíos, era su pueblo. Pero este versículo sigue vigente en todas las edades para su pueblo. Pero el pueblo tenía un problema. San Juan 5, versículo 38 dice, Luego viene el versículo 39, escudriñar las escrituras. Y miren lo que dice el versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema que Jesús encontró con su propio pueblo era, no quería estudiar, no quería escudriñar, no quería venir a la fuente de la palabra. No querían ni tenían la palabra de Dios. En el caso nuestro, hoy día, viene aquí la inspiración, mensajes para los jóvenes, un libro del Espíritu profecía. Y hace una aplicación del mismo versículo al pueblo de Dios hoy. Donde lo invita a escudriñar y claramente dice lo que significa. Dice, escudriñar significa buscar diligentemente algo que se ha perdido. Queridos hermanos, Dios le está hablando a su pueblo aquí. Porque usted no puede aplicar esto a alguien que no ha tenido estas verdades. El mundo no tiene estas verdades. El mensaje de los tres ángeles, el mensaje del otro ángel que hemos estado analizando. El mensaje de 1888, el mensaje de reforma, de reavivamiento, el mensaje pro salud, el mensaje de la reverencia, el mensaje de la consagración, el mensaje de la muerte al yo. Usted no puede ir a enseñarle eso al mundo porque ellos no entienden eso. Pero cuando habla al pueblo, el pueblo comprende el contexto. Y viene el Espíritu profecía, aplica San Juan 5.39 al pueblo. En mensajes selectos página, perdón, mensajes para los jóvenes página 258-257. 7 dice, escudiñar significa, le está hablando al pueblo, buscar diligentemente algo que se ha perdido. Ahora hermanos, quiere decir que tanto el pueblo judío como nosotros, Dios nos ha dado algo que hemos perdido. Hemos perdido nuestra relación con Dios, hemos perdido el interés de las escrituras, hemos entendido el interés de las profecías. Entonces, el pueblo adventista, el séptimo día, desde sus inicios, es un movimiento de la profecía, no un movimiento para entretener a la gente. Entonces, San Juan 5.39 tiene una aplicación para nosotros donde claramente dice que tenemos que buscar algo que hemos perdido. Esto me suena como San Juan 15, versículo 8, donde tenemos una parábola. Vamos al libro de San Juan 5.8. Aquellos que están tomando notas, el tema de hoy se titula Lo que perdimos en el congreso de 1888. Repito, lo que perdimos en el congreso de 1888. Note esta parábola profética, esta parábola interesante. Lucas capítulo 15. Lucas 15. San Juan 5.39 nos manda a escudriñar las escrituras. Mensajes para los jóvenes, página 257-258. Nos dice que hemos perdido algo y que debemos de buscarlo diligentemente. Lucas capítulo 15, versículo 8, dice así. Oh, ¿qué mujer tiene diez monedas? Y si perdiere una moneda, ¿acaso no va a encender la lámpara, el candil, y barre la casa y la busca con diligencia hasta hallarla? Queridos hermanos, aquí encontramos que como pueblo tenemos un problema. Esta mujer aquí perdió algo. Noten, una mujer, diez monedas, una moneda perdida. Hemos perdido algo. ¿Será que esto tiene una aplicación a nosotros? Interesante. Miren lo que dice, palabras de vida del gran maestro. Mujer en profecía, mientras busco aquí la cita, mujer en profecía representa una iglesia. Y esta mujer, usted puede confirmarlo en Jeremías 6.2, puede confirmarlo en Efesios capítulo 5, versos 22 al 25. Usted encuentra allí que Jesús hace una comparación de la mujer con su iglesia. Allá también, Génesis capítulo 3, versículo 15, ese conflicto entre Eva y la serpiente es profético, es simbólico. La mujer representa a la iglesia de todas las edades, la iglesia de Dios, y la serpiente representa a Satanás, el enemigo más grande del pueblo. Entonces, la pregunta es, la pregunta es, si esta mujer representa a la iglesia, Lucas 15, versículo 8, ¿qué iglesia es? Y es interesante, queridos hermanos, de que aquí encontramos, de que esta mujer tiene diez monedas. Esta mujer perdió algo. Y dentro de profecía, la única mujer que tiene algo que tiene que ver con el número diez, es la iglesia adventista. El pueblo del advenimiento, el pueblo del tiempo del fin, el remanente de Apocalipsis 12.17, que tiene los diez mandamientos que los demás no reconocen. Dicen que fueron clavados en la cruz, que no tienen que ver con nosotros. Esta mujer de Lucas, capítulo 15, versículo 8, representa a la iglesia de Dios en el tiempo del fin. La iglesia de los diez mandamientos, la iglesia que vive en el periodo del fin de los diez dedos de Daniel, capítulo 2, esos dos pies de barro y hierro que querían mezclarse. En ese periodo, existe esta mujer de Apocalipsis 15, perdón, de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Ahora mire, mire lo que dice el espíritu de profecía, haciendo una aplicación interesante, hablando para nuestro tiempo. En el capítulo 15 dice, la esperanza de la vida. Dice así, en la página de Palabras de Vía del Maestro, páginas 150 y 151, miren lo que dice. Después de presentar la parábola de la oveja perdida, Cristo narró otra diciendo, ¿Qué mujer tiene diez monedas si perdiere una moneda? ¿Acaso no enciende el candil, la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta hallarla? Interesante. Esta parábola, como la anterior, presenta la pérdida de algo que mediante una búsqueda adecuada se puede recobrar. Y eso con gran gozo. Noten, noten. Pero las dos parábolas representan diferentes clases de personas. La oveja extraviada sabe que está perdida. Se ha apartado del pastor y del rebaño y no puede volver. Representa a los que comprenden que están separados de Dios. Y estos solamente pueden ser aquellos que han conocido de Dios, que se han separado de Dios. Que se hallan dentro de una nube de perplejidad y humillación y se ven grandemente tentados. Ahora, capten lo que ahora dice que representa la moneda o quiénes son los que perdieron la moneda. En la parábola dice que la mujer, esta es la iglesia, tiene una aplicación para nosotros. Miren lo que dice. La moneda perdida simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Ahora, usted dirá, ah, bueno, esos son los del mundo, que ellos no saben que están perdidos. No, esta moneda estaba en la mano de la mujer. Es alguien que Dios dio a proteger. A la mujer, la mujer es responsable y la mujer no es el mundo. La mujer representa la iglesia. Así como la iglesia judía dentro de sus propias puertas tenía a un sinnúmero de personas perdidas, que eran los judíos mismos, que creían que por estar dentro de la iglesia estaban bien. Se estaban perdiendo en sus pecados y faltas. No creían que necesitaban de Dios. Así esta moneda, la moneda perdida, simboliza a los que están perdidos en sus faltas y pecados, pero no comprenden su condición. Están apartados de Dios, pero no lo saben. Sus almas están en peligro, pero son inconscientes, número uno, e indiferentes. En esta parábola, Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. ¿Qué más dice? Otro detalle que muchos no le dan atención. Ustedes saben que la casa tiene que ver con la iglesia. La casa tiene que ver con nuestros hogares. La casa tiene que ver con los que profesamos ser del pueblo de Dios. Y Lucas capítulo 15, versículo 8, donde dice que se perdió la moneda. En la casa. En la iglesia. Sigue diciendo. Palabras de Virgen Maestro, página 152 ahora. En esta parábola, Cristo enseña que aún los indiferentes a los requerimientos de Dios son objeto de su compasivo amor. Por eso es que muchos piensan que porque en la iglesia o la iglesia está ignorando lo que sabe, lo que conoce, debemos de irnos porque la iglesia ha caído en apostasía. No tiene más esperanza. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Esta parábola muestra que Dios está muy interesado en su iglesia y aún de lo que está perdido en sus límites. Estos han de ser buscados para que puedan ser llevados de vuelta a Dios. Estos no pueden ser los mundanos porque los mundanos nunca han estado siguiendo a Dios. Tienen que ser aquellos que conocen de Dios, que piensan que están bien, pero están hundidos en sus faltas y pecados dentro de la iglesia. Noten, la oveja se extravió del rebaño, estuvo perdida en el desierto, en las montañas. La moneda se perdió en la casa. Estoy leyendo palabras de Biel Gran Maestro, página 152. Estaba a la mano, pero solo podía ser recobrada mediante una búsqueda diligente. Hermanos, podríamos seguir leyendo. Hay mucho más. Hay mucho más. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con 1888? Es que ese es el problema, ese es el punto. Hermanos, nosotros como pueblo hemos perdido algo. Leímos, leímos claramente allá en mensajes selectos, mensajes para los jóvenes, mensajes para los jóvenes, página 257, 258, que escudriñar significa buscar diligentemente algo que se ha perdido, algo que se ha perdido. Desde 1888 como iglesia perdimos una conexión con Dios, perdimos el mensaje de Dios, perdimos el rumbo, perdimos la visión. Por eso es que en estos 120 años o más de 120 años, nuestro logro a nivel mundial es limitado, hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a aceptar que la mujer perdió algo, la moneda? ¿Será que usted que me está escuchando está en la iglesia, yo que estoy en la iglesia, nosotros que predicamos, será que estamos en la iglesia y estamos perdidos? ¿Será que es tiempo de reaccionar, de que alguien nos despierte y nos haga ver que hemos perdido algo? Queridos hermanos, esto es algo, es una paradoja que muchos no entienden. ¿Cómo uno puede estar hablando estas cosas tan serias, tan delicadas y al mismo, a la misma vez amar, dicen a la iglesia? Muchos confunden, piensan que amar a la iglesia es callarse y no decir nada. Pero eso no es así, hermanos. El verdadero amor, cuando usted ama a sus hijos y está en la casa, se les llama la atención, les habla, les hace ver el peligro. Esa es la única intención de este programa. Créanme, hermanos, la única intención de este programa es despertar las conciencias del pueblo, especialmente de aquellos que creen que están bien, pero que han perdido su relación con el Señor. No entienden el mensaje de reforma y revivamiento. Esa reforma y revivamiento que empieza en el seno del alma, en el seno de la mente, en el seno de la vida, en el seno del hogar, en el seno de la iglesia. Oh, queridos hermanos, espero y deseo de que usted esté captando el mensaje. Hay un mensaje de salvación, hay un mensaje de reforma, hay un mensaje de revivamiento, hay un mensaje de esperanza, hay un mensaje de otra oportunidad. ¿Oportunidad para qué? ¿Para perdernos o salvarnos? Para salvarnos, para ser elegidos, para ser seleccionados por el Señor. Pero como gente consciente, apta al nivel de lo que el Señor quiere. Lo acepte hoy o no lo acepte la parábola de Lucas 15, versículos 8. De hecho, es clara, algo está perdido y hay que buscarlo. Y yo, Miguel Martínez, estoy diciendo aquí que hemos perdido el mensaje de 1888, el mensaje que Dios mandó a través de los pastores Jones y Wagner, el mensaje que la sierva de Dios dio todo su apoyo. Hoy, hermanos, es raro. Uno entre cien, cinco entre mil predicadores hablan de estos temas. Nosotros, la verdad profética, creemos que es necesario. Entienda una y otra vez, le digan o no le digan. Nosotros le decimos, nosotros no buscamos sacar a los hermanos de la iglesia, ni vamos a invitarles que salgan de la iglesia adventista del séptimo día. Pero, si vamos a alzar la voz de la condición en que estamos y lo que hemos rechazado en el pasado. Así que, ¿qué ocurrió en el Congreso? ¿Qué ocurrió en el Congreso en 1888? ¿Qué perdimos, hermanos? Les invito a ir al libro. Espero que para estas alturas usted ya tenga su copia, su copia. Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Si usted es bueno para el internet, vaya a nuestra página, por favor, laverdadprofetica.com y busque recursos para su crecimiento y allí hágale clic y busque mensaje de 1888 y allí usted podrá encontrar el libro y bajarlo en el formato digital. Lo tenemos en PDF y también en formato Word. Ahí puede buscar el mensaje de 1888 o el libro, lo que todo adventista debería saber sobre 1888. En este libro, en el capítulo 5, en la página 30, hace una pregunta interesante y dice, ¿qué ocurrió en el Congreso? Para aquellos que por primera vez nos escuchan, les invitamos que por favor siguen esta serie que ya llevamos un par de presentaciones. Lo pueden encontrar en laverdadprofetica.com. Allí le hace clic en YouTube o en el logo de YouTube y escuchar todos los temas que hemos tenido. Y tiene que escuchar la serie sobre el otro ángel. Y va a entender el tema de 1888. ¿Qué ocurrió en el Congreso en Minneapolis, Minnesota? En la página 30 dice, el Congreso de la Asociación General de 1888 es el único que nuestra Iglesia ha celebrado en Minneapolis, Minnesota. En lugar de la mayoría de los congresos de la Asociación General, pronto se olvida. Repito, en lugar de la mayoría de los congresos de la Asociación General, pronto se olvida. Si se haya llevado a cabo en él una vez. ¿Por qué entonces el nombre de Minneapolis es tan familiar para muchos adventistas? ¿Qué ocurrió realmente en el Congreso de Minneapolis para hacerlo tan famoso? Como ya se mencionó, el Congreso fue precedido por una asamblea ministerial, la que comenzó el 10 de octubre. Era el plan de los dirigentes de la Asociación General, que durante estas dos convocaciones, los dos temas que John C. Wagoner habían acordado o abordado en la costa oeste. Número uno, los cuernos de Daniel 7, tema profético. Y número dos, Cristo, nuestra justicia. Tema sobre asuntos espirituales en relación con la ley en Gálatas, fueran completamente ventilados y clarificados. Había una controversia. Al finalizar la asamblea ministerial durante la cual Jones habló de Daniel 7, la mayor parte de los delegados habían fijado su posición en cuanto a si los unos o los alamanes representaban uno de los 10 cuernos. Hermano, para que usted entienda este punto, usted de verdad tiene que gustar de la profecía. Usted de verdad tiene que amar la profecía para poder entender esta gran controversia profética. Pero bueno, muchos habían tomado su posición en este tema. Los delegados se llamaban a sí mismos unos o alamanes. Unos con H, o alamanes, no alemanes, alamanes. Dependiendo de si estaban del lado de Urias Smith, eso eran unos, y la posición histórica de los adventistas o con Jones. Jones había presentado razonamientos convincentes. Nadie podía discutir sus argumentos y sus evidencias. Pero consternó mucho su impetuosa descortesía al atribuir al respetado Urias Smith ignorancia personal cuando éste modestamente admitió que simplemente había seguido a otros intérpretes bíblicos en su indicación de los 10 cuernos. Interesante. Note aquí. Bueno, dicen que Urias Smith sencillamente había seguido a otros intérpretes, como lo hizo con todas sus interpretaciones. Ese va a ser un tema que a futuro vamos a analizar. Urias Smith fue un gran copión. Urias Smith plagió muchos, muchas profecías de otros teólogos que ni siquiera eran adventistas. Pero bueno, eso lo cierro en paréntesis, se lo dejo a su estudio personal. Pero en este caso, Jones le demostró que él estaba mal en la interpretación de los cuernos. En ese congreso. Sigue diciendo, hasta este momento, Elena de White todavía no había tomado una posición ni en relación con los cuernos de Daniel 7, ni en cuanto a la ley en Gálatas. Sin embargo, ella reprendió a Jones por su dura observación. Esto nos deja una enseñanza que, aunque hay verdades que decir, hay que decirlas en el amor de Cristo. Pero eso no va a evitar ver la verdadera situación de cómo algunos estudian. En el caso de Urias Smith, lamentablemente, él sencillamente copió en vez de haber estudiado profundamente el tema. Acerca de la pregunta de si los unos o los alamanes eran uno de los diez cuernos, el popular historiador adventista Spalding escribió. El discutir sobre este trivial asunto histórico en presencia de temas tremendo como la expiación y la ley de Dios, era como concentrar varios cuerpos del ejército en la captura de una cabaña mientras la suerte de la batalla estaba vacilando en el campo. Pero para Smith, la posesión de la cabaña parecía importante. Era su cabaña. Si se retiraba de este punto, podía ser llevado a cualquier pano. ¡Wow! ¿Qué estaba defendiendo Urias Smith? Y su cabañita, basada en el ejemplo del gran historiador A.W. Spalding. O sea, Jones, recuerden que él había sido inspirado por Dios para escribirle un mensaje. Así que, en todo sentido, él estaba no solo inspirado por Dios, sino en este punto demostró que él tenía razón. Razón. Es, entonces, es importante que nosotros entendamos de que no solo tenía razón Jones, sino que Urias Smith no quería abandonar su posición, como muchos teólogos. Han dicho un sinnúmero de cosas y cuando uno viene y les explica que están mal, por el orgullo, dicen, mejor peleo y me aferro, aunque esté mal. De otra manera, voy a perder credibilidad, influencia, la gente no me va a respetar. Y ustedes saben la historia. Muchos pastores tienen la misma actitud del pastor Urias Smith. Bueno, esa es una lección que podemos sacar. El desacuerdo acerca de los cuernos fue el preludio de la disensión en cuanto a la doctrina de Cristo. Esto complicó el tema de la doctrina de Cristo, la justificación por la fe. Este fue el tema real de la contienda durante el Congreso. Y este tema involucraba la ley en Gálatas. Wagoner aplicaba textos acerca de la ley como nuestro hallo de Gálatas 3.24 a la ley moral. Noten a la ley moral, no ceremonial. Esta interpretación constituía un corte con la exégesis tradicional adventista y era peleada o resistida por el pastor Butler, Smith y otros dirigentes reconocidos. O sea que los líderes parece entonces de verdad que tenían un problema de interpretación serio. Hermanos, estos grandes hombres, y lamento decirlo, y lo digo con la autoridad de la palabra de Dios que la historia se repite, los grandes hombres casi siempre tienden a equivocarse en sus interpretaciones. Yo quizás no tenga la autoridad que algunos tienen por sus títulos, los cuales nos quitamos el sombrero y los respetamos, pero una cosa es respetar la interpretación de los grandes teólogos y otra es estar consumiendo, tomando, tragando sus interpretaciones cuando una y otra vez, como en el caso de Urias Smith, Butler y otros grandes reconocidos líderes, estaban mal. Así ocurre hoy, aún en los ministerios independientes, aún en las iglesias independientes. Muchos piensan que están enseñando la verdad de los pioneros, la verdad, la verdad que hemos creído, y al final se encuentran haciendo lo mismo que condenan, defendiendo lo que no pueden sostener con la interpretación de la Biblia y del espíritu de profecía. Porque cuando nadie lo contradice, cuando nadie demuestra que la persona o el pastor o el que esté presentando el tema está mal, hasta allí todo estaba bien, pero cuando se puede demostrar que está mal y es sostenible la interpretación que ellos dicen que es falsa, usted tiene dos opciones, aferrarse al orgullo del teólogo o del maestro o del ministro que está enseñando este punto, o aferrarse a lo que está escrito. Yo les invito, no faltemos el respeto a nuestros líderes, pero tampoco nos aferremos a lo que nos dicen si contradice las escrituras y el espíritu de profecía. En breve, dice aquí, página 31, de lo que todo adventista debería saber sobre 1888. En breve. Dice, este breve capítulo no tratará de indagar las actitudes y las reacciones de todos los participantes del Congreso en relación con el mensaje de 1888. Más bien, se limitará a las declaraciones que hizo Elena de White, Sierra de Dios, acerca de cómo reaccionaron los delegados durante el Congreso. O sea, que lo que está diciendo aquí es que a pesar del conflicto de personalidades que había, nosotros tenemos que ver qué dijo la profeta, qué dijo la mensajera sobre las reacciones cuando se estaba dando el mensaje. Porque al final Dios no va a decir, Ay, mirías, es mi pobrecito hijo mío, te ofendieron, dijeron que eras ignorante, mi hijo lindo, perdónalos. Jesús no va a decir eso. Y por eso justifico tu reacción y sí, mi hijo, puedes seguir errado. No, 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 no. Lo que a Dios le importa más que todas las cosas es las reacciones nuestras cuando Él nos esté dando la verdad, ya sea por un Jonás, ya sea por un Pedro, ya sea por un Pablo, ya sea por un David, ya sea por un Sansón, ya sea por un Salomón, ya sea por un Ajeo, ya sea por un Amos, ya sea por un Abías, ya sea por un Juan el Bautista, ya sea por un Lutero, ya sea por un Malatón, etcétera, etcétera. Dios no está preguntando, Ay, mi hijo, ¿te gustó cómo te lo dieron o te lo pongo diferente, mijito? Ay, pobrecito, usted tiene muchos títulos y qué vergüenza va a pasar si usted es demostrado que está errado. Jesús no ve las cosas así. Él ve cómo usted va a reaccionar cuando su palabra se está enseñando. Si yo tendría que escoger entre Pedro y Pablo, yo escojo a Pablo. Me gusta la manera en que él presenta su mensaje más que Pedro. Pero eso no cambia las verdades que Pedro dijo a su manera. Interesante, interesante. Muy bien, entonces vayamos al punto. ¿Cuáles fueron las reacciones? Dice así. Primero, consideremos algunos de los acontecimientos que se produjeron durante el Congreso. Esto explicará lo que dice Elena de White de ciertos dirigentes en algunas de sus declaraciones. Cuando los ministros de más edad estaban cada vez más inquietos por la presentación de Wagoner y Kilgore, un administrador sureño y miembro de la Junta de la Asociación General hizo la moción de que se suspendieran las presentaciones de Wagoner acerca de la justificación por la fe hasta que el pastor Butler, que estaba enfermo, pudiera estar presente. Esto sí que era el colmo, hermanos. El hombre no estaba presente y, sin embargo, se estaba oponiendo. El hombre no estaba presente y, sin embargo, el resto de los líderes suspendamos esto hasta que el pastor esté sano. Elena de White, que estaba sentada en la plataforma en esta reunión, inmediatamente se puso de pie y lo objetó diciendo ¿Acaso quiere el Señor que su obra espere al pastor Butler? El Señor desea que su obra continúe y no espere en ningún hombre. ¿Quién lo dijo? Elena de White. Lo mismo que ocurre hoy. Dependiendo del hombre, dependiendo del líder, en vez de depender del mensaje de Dios. Si es mensaje de Dios, acéptelo. Y si no es mensaje de Dios, rechácelo. Pero no dependa del hombre porque Dios no va a esperar en el hombre. Puesto que nadie respondió a la declaración de Elena de White, las presentaciones de Wagoner continuaron. ¿Quién intervino para que siguiera dándose el mensaje allí? La profeta de Dios. De otra manera, se hubiera bloqueado. Miren hermanos, todos los que vamos a congresos, congresos de conferencia general, de asociación, de división, de iglesia. No siempre que hay mociones, para los que entienden términos administrativos, no siempre las mociones o las propuestas son inspiradas por Dios. Muchas de ellas van mezcladas con el egoísmo, con los planes satánicos del hombre, como en este caso. Este pastor, con su autoridad y su capacidad administrativa, quiso detener que Dios siguiera dando el mensaje. Pero bendito Dios, siempre hay un hombre, una mujer, siempre hay un profeta, siempre hay un ministro, siempre hay un obrero, siempre hay un laico, siempre hay un miembro que está de parte de Dios, como en este caso, Elena de White. Otro episodio es el de la respuesta del pastor Morrison a las presentaciones de Wagoner. Los oponentes de Wagoner escogieron a Morrison para responder formalmente a Wagoner. Increíble. Dijeron, vamos a escoger al mejorcito que argumente con ellos. ¿Y qué pasó? Morrison, presidente de la asociación de Iowa, sostenía que los adventistas del séptimo día siempre habían creído y enseñado la justificación por la fe. ¡Wow! Él dijo, hey, ¿y cuál es el pleito aquí? Siempre lo hemos creído y siempre lo hemos enseñado. Esto, por supuesto, era técnicamente correcto, pero no reconocía que estaba esta doctrina fundamentalmente correctamente entendida y como resultado de una experiencia personal con Cristo, había sido oscurecida por un ensombrecedor énfasis en la ley. Aunque sincero y fervoroso en su presentación, no logró convencer a muchos de sus oyentes de que la enseñanza de Wagoner no era la verdad presente de la palabra de Dios. ¡Bendito el Señor! Fracasó otro de los grandes agentes del enemigo. La respuesta de John C. Wagoner a la presentación del pastor Morrison fue sencilla y sin pretensiones. Escogieron no hacer comentarios personales, sino que se limitaron a leer 16 pasajes de las Escrituras. Prevaleció entre la audiencia un sorprendido silencio mientras ambos se ponían de pie y leían en forma alternada los pasajes. Luego de leerlos, volvieron a sus asientos, se ofreció una oración y la reunión concluyó. Esta refutación singular a la presentación de Morrison dejó una impresión profunda e imborrable en los delegados. ¡Ay, ay, ay! El tiempo está transcurriendo, quedan pocos minutos. Si aprendiéramos, hermanos, a hacer lo mismo cuando presentamos la palabra, cuando presentamos una contraparte, dejemos a un lado los argumentos. Si es el mensaje de Dios, leamos las Escrituras, leamos los textos del Espíritu Profecía y callémonos. Ya no digamos más. La verdad va a triunfar como hizo aquí John C. Waboner ante este gran pastor Morrison y presidente de una asociación. Elena de White habló unas 20 veces durante la Asamblea Ministerial y el Congreso. En su primera presentación al Congreso durante la mañana del 18 de octubre, en forma tangencial, enfatizó la necesidad de una experiencia viva de justificación por la fe al alentar a sus oyentes con las palabras de Jesús. Ella dijo, sin mí nada podéis hacer, San Juan 15.5. Ella dijo, se nos ha encomendado una verdad grande y solemne para estos últimos días, pero un mero asentimiento a la verdad y una creencia en ella no nos salvará. Esta verdad tiene que repetirse. Una, un mero asentimiento a la verdad, o sea, creer y aceptarla, y una creencia en ella no nos salvará. Los principios de la verdad deben estar entrelazados con nuestro carácter y con nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos profecías, conocemos los libros del Espíritu Profecía, nos encanta orar y orar y orar y orar y orar, pero el carácter no cambia, la actitud no cambia. Creemos que ya lo sabemos todo y solo nos pasamos orando o predicando, en vez de decir, Señor, ¿qué más tienes para mí? ¿Qué más tienes para tu pueblo? ¿Qué más tienes para enseñarnos? Y sobre todo, aplicarlo al carácter. Los principios de la verdad deben estar entrelazados con nuestro carácter y con nuestra vida. Y ese era el problema con los delegados de 1888, y ese es el problema con la iglesia hoy día. De verdad, hermanos, nosotros tenemos un orgullo de ser adventistas, pero nuestra actitud a la verdad, a nuestros caracteres, es peor que los judíos. La gran necesidad de este momento, dijo ella, es la de humillarnos ante Dios para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros. Dijo que muchos tenían un conocimiento superficial de la verdad y que necesitaban investigar las Escrituras por sí mismos, para ver si sus ideas corresponden a la palabra de Dios. En un discurso a los pastores, el 21 de octubre, deploró las habladurías y los malos pensamientos presentes en este Congreso. Continuó diciendo, Me ha dolido escuchar tantas bromas y chanzas entre viejos y jóvenes en las mesas del comedor. Hizo un llamado a los jóvenes que estaban entrando al ministerio para que prestaran atención a lo que escuchaban y a ser cuidadosos de cómo se oponen a las preciosas verdades, el mensaje de la justificación por la fe, de las cuales tienen ahora tan poco conocimiento. Exactamente una semana después del comienzo del Congreso, el 24 de octubre, en una reunión con los pastores, Elena de Huayta expresó tristemente por qué el Congreso estaba llegando a su fin. Y no se había hecho ni una confesión. No ha habido ni una sola apertura a fin de que el Espíritu de Dios entre. Continuó diciendo, ¿Qué sentido tiene reunirnos todos aquí y que vengan nuestros hermanos ministros, si están aquí solo para apartar el Espíritu de Dios de las personas? Esperamos que hubiera un acercamiento a Dios aquí. Quizás ustedes piensan que tienen todo lo que quieren. Hermanos, ella dijo más tarde, hermanos ministros, vinieron al Congreso con un Espíritu que no era el Espíritu de Dios. La ausencia del Espíritu de Dios se hizo, hizo que la verdad fuera inefectiva. Ella declaró, vi que almas preciosas que hubieran abrazado la verdad se han alejado de ella por la manera en que se la trató, porque Jesús no estaba en ella. Y esto es lo que he estado rogándoles todo el tiempo. Necesitamos de Jesús. ¿Cuál es la razón por la cual el Espíritu de Dios no vino a nuestras reuniones? Preguntó ella. Queridos hermanos, concluyo. ¿Quién se perdió en este Congreso? ¿Qué es lo que hemos perdido como pueblo? ¿Qué tenemos que buscar en la casa, en la iglesia otra vez? Tres cosas. Perdimos a Jesús, perdimos al Espíritu Santo, y perdimos la oportunidad de una experiencia personal, verdadera y transformadora para con Jesucristo. Oh, queridos hermanos, ¿seguiremos perdiendo lo que la mujer en Lucas 15.8 perdió? ¿Seguiremos ignorando y siendo indiferentes al mensaje de 1888? Yo espero, hermanos, que reconsideremos esto y no sigamos los pasos de nuestros antepasados. concluyó la sierva de Dios diciendo, página 35 del libro 1888. Se me ha instruido que la terrible experiencia del Congreso de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes en la verdad presente. ¿Cuál es la historia más, más, más triste de nosotros los adventistas del séptimo día? La que se registró, la que se rechazó, la que se ignora la historia del mensaje que fue rechazado del otro ángel en 1888. Queridos hermanos, ha sido un placer. Me despido con una oración y será hasta la próxima, ya que el tiempo se nos ha terminado. Querido Dios, despierta a tu pueblo, Señor. Busca todos los medios para que seamos inquietados a buscar lo que hemos perdido. En el nombre de Jesús, la parábola dice que se encontró. Vamos a encontrar a Jesús. Vamos a encontrar al Espíritu Santo. Vamos a encontrar esa experiencia que tú quieres ver en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, la declaro, Padre, como una realidad en tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén, amén, amén. 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 Gracias. Gracias.